Hola a todos, soy Frank Diamond y estoy aquí para hablaros sobre un tema tan importante como es la inspiración. Si recordáis mi paso en la fotografía artística, seguro que recordáis perfectamente cuál es el lugar que ha aparecido en estas imágenes. Creo que la ocasión lo merecía y sobre todo por el tema que íbamos a hablar, creo que este era el lugar adecuado para grabar este vídeo. Bien, primero me gustaría dejar claro qué es la inspiración. La inspiración es todo lo que podemos ver, todo lo que podemos percibir y es algo que realmente está en nuestra cabeza y nosotros decidimos cómo desarrollarla. La inspiración puede estar en cualquier lugar, desde estos sonidos tan maravillosos que nos proporcionan las águilas, como en el agua, como cualquier cosa. Que nos ayude a crear una historia. Me gustaría deciros que la inspiración es un tema que parece sencillo, realmente lo es, pero creo que es un tema muy importante. Porque al final desde aquí parte todo. O sea, este es el principio de todo lo que va a venir después, de esa idea que vamos a hacer, que vamos a construir, que vamos a crear, hasta llegar a la fotografía final o al proyecto final. Hay unas herramientas que son las que yo he utilizado y creo que os pueden servir. No es ningún misterio, no es nada que quizás no conozcáis, pero sí os voy a decir cómo lo he hecho yo. Bien, lo primero que me gustaría destacar es la música. Estamos hablando de música instrumental y os recomendaría 100% que escucharais ese tipo de música. Para mí la música instrumental es una forma de construir una historia sin necesidad de que haya una letra. Porque al final la historia la creáis vosotros. Os recomendaría sin duda un grupo que se llama Hamo, que es un grupo de música instrumental. También me gustaría destacar a Ludovico, que es un pianista increíble y su música me ayuda muchísimo a crear historias y seguro que a vosotros también os ayuda. Del cine destacaría el género de fantasía, ya que vemos mundos en los cuales no estamos acostumbrados a ver y no vemos en la vida real. Y eso también nos ayuda a crear esas fotografías tan oníricas y fantasiosas. Y el drama. Quiero destacar el drama por una razón. El drama creo que es un género que nos ayudan a despertar esos sentimientos, a transmitir esas sensaciones que están dentro de nosotros y no sabemos cómo exteriorizarlas. Entonces conectar con nuestro lado más sensible puede hacer que creemos fotografías increíbles, ya que todo va ligado a los sentimientos. Revistas de arte, libros, esto quizás lo dejo más a vuestra elección ya que es mucho más personal y lo dejaría igual a elección de cada uno. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya veis que ha sido un vídeo muy breve, pero creo que ha quedado claro qué es la inspiración y cómo encontrarla. Si te ha gustado este vídeo puedes darle like, puedes suscribirte, seguirme en la cajita de redes sociales que dejo aquí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda, la inspiración está en cualquier lugar.